¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a hablar acerca del dinero de los partidos. De eso hablamos hoy en República. No será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados esta mañana. Nos acompaña don Juan José Martel, él es ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral y también miembro de Cambio Democrático. También nos acompaña don Jorge Villacorta, él es ex diputado de la Asamblea Legislativa, ex miembro del histórico FDR. También nos acompaña Oscar Campos, él es miembro de Iniciativa Social para la Democracia. Caballeros, bienvenidos. Gracias. Qué gusto. Gracias, gracias. La orden siempre. Bueno, don Jorge, quisiera empezar con usted. Hoy día estamos hablando mucho acerca de la transparencia. Usted viene ya de varias décadas de cómo se hacía política en este país. ¿Conocíamos el financiamiento de los partidos políticos en los 60s, en los 70s o no lo conocíamos? No, ya me hizo reír de entrada. Definitivamente no. Y no se ha conocido tampoco del 2000 después de los acuerdos de paz. Es decir, esto es un avance de los últimos tiempos como resultado de toda esta reforma que la sala constitucional ha hecho para algunos no muy a gusto porque dicen que no tiene por qué legislar. Para otros simplemente es hacerle la plana a los partidos políticos que nunca lo han querido hacer. Y obviamente uno de los principales problemas es el financiamiento de los partidos políticos. Tal en la transparencia de quién financia, pero también en el uso. Recuerda que los partidos son instituciones públicas que reciben fondos del Estado y por consiguiente están a la obligación de señalar el uso que se le da. Ya solo el llevar contabilidad, etcétera, que ahora es obligación. Desgraciadamente ni siquiera existe unificar la forma de llevar la contabilidad. Debería existir en los partidos políticos con la tecnología. Ahora pues un software que permitiera que todos los partidos llevaran la misma contabilidad de tal manera que eso fuera revisado por el tribunal. Solo para mencionar algo, es decir, definitivamente hay una resistencia porque venimos de la cultura de que el que financia el partido después pide de alguna manera favores o alguna compensación aunque sea emotiva, dicen algunos, o moral, pero el que paga el mariachi pide la canción. Y por eso hay una resistencia. En este caso hay un avance, el hecho de que haya aprobado en la Asamblea que decir, bueno, mire, las pequeñas donaciones o el cumbeo, eso no se puede hacer público, pero de tanta cantidad individual o de empresa o de persona jurídica pueda entonces presentar una información. Ya eso es un avance. Ahora, que eso sea suficiente o eso cumpla con la sentencia, ya eso es un tema del debate donde en mi caso a mí me parece que son los abogados los que tienen que definir un poco eso, pero desde el punto de vista político es un avance no lo suficiente, pero el hecho de que se hayan obligados los partidos políticos ya a tomar en cuenta eso. ¿Qué falta? El que también se limite la publicidad, porque una cosa es la donación y otra cosa es que ciertos medios o mecanismos favorecen a un partido político con algún tipo de bonificaciones, para decirlo diplomáticamente. Y de esa manera en otros países, México y en otros países más, la publicidad está limitada. Quien lleva y quien contrata la publicidad es el órgano jurisdiccional electoral, el tribunal es quien contrata eso y distribuye a los partidos políticos de alguna manera equitativa. Entonces, esos son avances que quizás los vamos a ver, ya no ni siquiera mis nietos, pero tal vez mis bisnietos pueden ver algo de eso. Ahora, don Agosé, yo hacía referencia a cómo se hacía, digamos, política o el financiamiento o la transparencia de los partidos en los 50s, los 60s, precisamente porque el FMLN, sus dirigentes históricos, mi percepción es que creen que están en una especie de cruzada histórica y son un sujeto histórico en este país buscando la transformación de la política. Lo lograron hasta cierto punto con la guerra y luego con la firma de los acuerdos de paz. Sin embargo, tuvieron una oportunidad, yo diría, no sé si decir única, pero digamos bastante relevante, de decir, bueno, vamos a ser transparente la manera en que se usan los fondos o los fondos que se reciben en los partidos políticos, tratando tal vez de marcar una diferencia como ellos en su juventud vieron cómo se hacía política y cómo los partidos no eran transparentes, pero no lo hicieron. Es más, se pusieron de acuerdo entre todos para básicamente hacerlo tal vez lo menos transparente políticamente posible. No, yo creo que los acuerdos de paz significan quizás la más importante reforma política que ha tenido el país en su historia moderna, pero en una sociedad que cambia de manera permanente. El problema es que ese proceso se quedó detenido, se quedó congelado. Además de que la reforma que se impulsó a partir de los acuerdos de paz no dio todo lo que se quería, dio lo que generó la correlación de fuerzas que había en ese momento. Porque así es, uno negocia no solo sobre la base de buena voluntad y de propuestas, sino que se negocia también sobre la base de correlación de fuerza. ¿Qué es lo que pasó? La política se transformó en este país. Como bien dice Jorge, es que aquí nunca hubo cuentas cabales, pero el dinero tenía una función diferente en la época de la dictadura militar a la que tiene ahora. Para mí que pasamos de una dictadura en que el factor prioritario era la fuerza militar, que era la que determinaba las elecciones, la represión, a una nueva fase de hacer política en que el dinero ha determinado los resultados. Esa puede ser la gran diferencia con el pasado. Si las campañas, la campaña de Napoleón Duarte, según cuenta la gente que estuvo en esa época, no costó ni 45 mil colones de aquella época. Y estoy hablando en 1972, la primera vez que Napoleón Duarte fue a una campaña presidencial. 42 mil colones de la época. Pudo haber sido bastante dinero, pero no es nada comparado con los 50 o 60 millones de dólares que puede costar por lo bajo la campaña de uno solo de los dos partidos grandes en la actualidad. Por lo tanto, las finanzas han sido ahora más que nunca el secreto mejor guardado. ¿Por qué? En primer lugar, porque no hay donadores, hay inversores. La gran mayoría de las empresas invierten un candidato. ¿Podrá donar la gente humilde que el cumbeo que regala 10 dólares por la amistad, por la relación sin esperar nada, 25 dólares, 50 dólares, muchas veces por afinidad ideológica? Pero ya las donaciones grandes son precisamente inversiones. Yo creo que el problema que se ha presentado en esta ocasión es que si bien la reforma vuelve obligatoria, a diferencia que en el pasado se había quedado discrecional, pero todavía ese trecho que se ha quedado tan grande, de 1.500 o de 1.200 para las personas naturales y de 5.100 para las empresas, da lugar a tres elementos básicos y con esto cierro. Primero, viola los principios de la ley de transparencia y del derecho a la información que tenemos los ciudadanos. En segundo lugar, no satisface a mi juicio el requerimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Y en tercer lugar, abre portillos para evasión, abre portillos para dineros ilegales, para lavado de dinero, etcétera, etcétera. Son las tres características a mi juicio a partir de las cuales hay que analizar esta reforma. Ahora, Oscar, quizás recordémosle a la gente, básicamente lo que se probó la semana anterior por parte de los partidos políticos es publicar donaciones que sobrepasen los 1.500 dólares en el caso de que vengan de personas naturales y 5.100 cuando vengan de empresas. Esto en el papel suena como bien, ¿verdad? Porque alguien diría, bueno, ¿y por qué le voy a decir a don Juan Hernández que me donó 50 dólares y lo voy a publicar? Alguien me dijo en el Twitter, mire, no tenemos una cultura nosotros de apreciación de la demostración política. Es decir, si de repente sale mi nombre publicado que di 50 dólares al FMLN, por ejemplo, en mi compañía me pueden despedir, ¿verdad? Pero digamos que esto probablemente podría darse, pero en el gran esquema de las cosas, a tu juicio, tu valoración, ¿es esto positivo o negativo? ¿De que solamente a partir de estos rancos se puedan básicamente divulgar los nombres de las personas o empresas? Sí, no, no, definitivamente no es positivo. Yo concuerdo completamente con Juan José en el sentido que, en primer lugar, como lo hemos venido manifestando desde el 2013 que se comenzó esta lucha, que es Iniciativa Social para la Democracia y luego Acción Ciudadana han venido dándole seguimiento, la transparencia en el financiamiento de los partidos es clave para la democracia. La palabra que decía Juan José de inversores sobre donantes, eso es lo que preocupa al final, ya que cuando tú llegas a ser funcionario público tenés que darle réditos a la persona que te financió, te obliga a esa persona que te dio X cantidad de dinero a que tú le ayudes con un contrato en la administración pública o a que le ayudes a que sus hijos, sus familiares o sus allegados puedan ingresar a la administración pública. Eso por decir favores mínimos. Hemos visto favores de grandes empresas constructoras donde se manejan muchos millones de dólares que al final terminan siendo las mismas tres o cuatro empresas que construyen toda la obra pública en El Salvador, pero que en la campaña posiblemente financiaron a uno o a otro partido político. Entonces, en primer lugar, creo que esta reforma que se ha aplicado no cumple precisamente con la Constitución en el artículo 6 donde se establece la libertad de expresión y su vertiente del derecho de acceso a la información para la ciudadanía. No solamente la información pública referente a los fondos que da el Estado a través de la deuda política, que eso por ley debería de ser transparente, abierto y de manera oficiosa por parte de los partidos políticos. Pero también la información que ya ordenó la Sala a través de la resolución de su sentencia de la 43-2013 y todas las otras resoluciones de seguimiento que se han venido dando, que ya son dos y que probablemente ahora vaya a emitir una tercera resolución porque no está de acuerdo esta reforma con el espíritu de la resolución. Entonces, la Sala va a volver a decir que no tiene por cumplir esa sentencia. Tercero, en Guatemala, por ejemplo, fíjate que allá se establece un límite para que cada persona natural o jurídica pueda dar hasta un máximo del 10% del límite de una campaña. Pero en la campaña del 2006, por ejemplo, del Partido Líder, fueron 250 empresas que llegaron a dar 9%. Es decir, ninguna llegó a la obligación de transparentar el nombre de quien estaba donando. Pero estas 250 empresas estaban ligadas a dos personas exclusivamente. Utilizando testaferros, se logró abrir una red de donantes que generó más del 46% de las donaciones a ese partido en esa campaña sin que tuvieran ese 46% que ser transparentado porque como no llegaban los montos al mínimo a ese 10%, entonces no hubo cómo medir efectivamente quién era el que estaba donando, aunque se sabía que eran dos o tres personas las que estaban manejando el dinero. Eso se puede dar acá. Se puede dar que a través de una red de testaferros, a través de una red de empresas, a través de hoy con las facilidades que tenés de crear empresas en Panamá Papers, por ejemplo, todos esos offshore que hay a nivel latinoamericano, que podás generar 50, 60 sociedades y que con cada una de esas sociedades tú donas 5 mil dólares. Al final no llegas al mínimo que te ha pedido la reforma, pero estás donando una fuerte cantidad de dinero. Y esto queda en evidencia al no tener un control de parte del Ministerio de Hacienda, que yo también quisiera hacer ahí un hincapié, que no solamente el FMLN partido tuvo la posibilidad de transparentar y de cambiar las reglas del juego en la política, también el FMLN gobierno lo tuvo a través del Ministerio de Hacienda, quien tiene la información de las campañas, de las donaciones que se han hecho anteriormente, pero que no la han querido transparentar. Entonces creo que por ahí va el tema y la reforma no es positiva. Al contrario, yo creo que puede abrir portillos para que haya lavado de dinero. El menú debo es una de las técnicas tradicionales de lavado de dinero para evitar los controles fiscales. O sea, recapitulando para ver si te entendí bien el tema. Básicamente, vos podés tener, digamos, unas mil personas que te donen 1.499 dólares y de esa manera no lo reportás. No vas a tener la obligación. Igual con las empresas, empresas que de repente formes en Panamá, sociedades anónimas, con 5.099 dólares y no tenés que reportar. Hay un empresario acá en El Salvador, muy famoso, que tiene 76 sociedades inscritas, o sea, 76 sociedades salvadoreñas inscritas en Panamá. Y de esas 76, imagínate tú, empieza a donar a su propio partido, es decir, empieza a trasladar dinero de sus sociedades a su propio partido, va a estar 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, al final va a tener un buen rédito de dinero por año. O sea, puede comenzar en este año y luego seguir el año siguiente para tener entonces el mayor cantidad de ingresos para su campaña. ¿De dónde procederán estos fondos? ¿Será inversiones propias? ¿Será dinero propio? ¿Será donaciones de otra gente? ¿O será incluso dinero ilícito? Entonces no se sabe. Ok. Ahora, don Jorge, una pregunta. ¿Existe la posibilidad entonces de que los partidos se queden sin deuda política y sin inscripción por el incumplimiento de la sentencia de la sala? Es correcto. Yo creo que si la sala valora que lo que se ha hecho en la Asamblea no llena el requisito establecido por la sala, obviamente que muy difícilmente el tribunal puede facilitar la inscripción de candidatos. Esa sí es una cosa que a mí me parece un poco complicada desde el punto de vista también de los derechos constitucionales, porque ¿quién es el que comete la falta, si se quiere? El partido. ¿Y por qué me va a negar a mí como ciudadano individual el ser candidato? Mi derecho a ser candidato frente a un problema estrictamente de un partido. Ese es otro lío que se puede presentar y puede dar pie de nuevo para otro tipo de discusiones. Pero no hay ninguna duda que la sala tiene toda la posibilidad de que, porque es un tribunal, entonces demandar el cumplimiento de una sentencia de un tribunal. Y en este caso, aquello que fue establecido como requisito, perfectamente lo puede hacer dificultando entonces los problemas de un partido político y también del proceso electoral mismo. Esa es una realidad que está ahí presente. Yo por eso decía, muchas veces valoramos las cosas sin darnos cuenta de dónde venimos. que teníamos antes, cero información. ¿Qué tenemos ahora? Información parcial, en teoría, que puede ser tal como se ha dicho aquí, tergiversada, manipulada a través de métodos de atomizar los donantes, las donaciones. Tenga en cuenta también que las grandes empresas lo que hacen es poner los huevos en todas las canastas. Y le apuestan y ponen plata para todo mundo, tanto, tanto, tanto. Claro, al que esperan que gane o al que pretenden apoyar, pues el que se lleva la taja de león. Pero tienen que repartir. En este caso, el problema es que al transparentar que una empresa le ha dado cuatro partidos, siempre se tiene la impresión que el que dona es porque está de acuerdo con ese partido y no necesariamente es así. Puede ser que una empresa lo que está buscando es, en teoría, estimular el proceso democrático, facilitarle a los partidos políticos y, bueno, toma esas decisiones. Además, se quita un poco de impuestos. Entonces, pero aquí vamos a tener la tendencia que el que pone la cantidad que sea es porque está absolutamente, que está militando en ese partido. Usted lo decía, un empleado, qué bonito, si se sabe que di 50 pesos, me van a echar, ve. Ahora, esos 50 pesos realmente era porque comparte la ideología o el programa de gobierno de ese partido, no necesariamente. Ahora, don José, tengo una pregunta acá que nos hace llegar un televidente. Guillermo Martínez nos pregunta lo siguiente. ¿Existe una contradicción o no entre que el voto sea secreto y que la publicación del nombre de la persona o la institución donante? No, el voto es un derecho ciudadano. La donación es algo voluntario que se le hace a un partido político. Puede ser una cantidad de dinero, pueden ser especies o puede ser servicio. Son dos cosas totalmente diferentes. El voto debe seguir siendo secreto. Ahora, el hecho de que una persona done a un partido político no necesariamente lleva a inducir que por ahí dio el voto. Yo lo que creo es que el problema que tenemos en el país es que siempre solo atacamos una cara de la moneda. Atacamos al corrupto, pero no atacamos al corruptor. Entonces, el problema sigue. En este caso, atacamos el dinero que los partidos reciben y su contabilidad, pero también debemos de atacar los altísimos montos de costos de campaña electoral. Es que mientras el dinero siga dominando la política, los partidos siempre van a buscar portillos para evadir la ley. Ejemplo es en México. Han tenido que llegar a los extremos de que allá nadie puede pautar en ningún medio de comunicación, ningún partido político, y todo lo hace a través del Instituto Nacional Electoral, que es al final el que compra toda la bolsa de todos los medios. Eso provocó en América Latina muchas reacciones muy controversiales. Por cierto, es el único país en que se ha hecho. ¿Por qué se ha llegado a ese extremo? Porque siempre cuando se crea una nueva ley, nuevos elementos para presionar a los partidos sobre su finanza, surge otra forma novedosa. Son muy creativos. ¿Por qué? Porque nos están atacando el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Ah, es reducir el monto de gasto, ponerle techo. Es que, Carlos, no es posible que en este país tan pobre, en que muchas veces nos rasgamos las vestiduras porque un diputado se fue a gastar 4 mil, 5 mil dólares en un viaje, se gasten 60 millones, un solo partido, en una campaña electoral. Que eso es lo que más o menos cuesta si uno suma todos los costos. Incluso algunos dicen que quizá me he quedado muy bajito y que puede llegar más arriba. Con 60 millones de dólares yo puedo construir dos hospitales en este país. Con los otros 60 millones de dólares del otro partido grandote, yo los puedo dotar de medicina quizás por todo el periodo presidencial. Es decir, solo para poner un ejemplo de lo que significan eso. Pero ¿qué pasa? Eso toca intereses. Para empezar, de medios de comunicación, que están pendientes ya de que en estos días de campaña les va a subir un poco la preventa. Todo ese tipo de cosas, son cosas que van a requerir acuerdos nacionales y acuerdos multisectoriales. De lo contrario, vamos a seguir dando palo de ciego. Y ejemplo es esta reforma. Yo estoy de acuerdo que hay fondos que son difíciles y como alguien dice, alguien en este país que todavía hay venganza, hay mucha polarización. Si yo trabajo en la empresa privada y le llego a dar 50 dólares a un candidato del FMLN, me echan. Aún en el mismo arena. Imagínese usted que un muchacho que trabaje en Super Selectos le regale 50 dólares a Javier Simán. Ahí mismo lo echan al carajo. Es decir, aún entre los mismos partidos políticos. Creo que sí hay que proteger pequeñas donaciones. Pero estas personas no pueden donar mucho dinero. ¿Cuánto podrá donar don Carlos Toledo al partido de su preferencia? Tal vez unos 25 dólares, haciendo el esfuerzo, maestro. Pero no, esas enormes cantidades de más de 100 dólares para arriba. Por lo general, quienes la donan son los empleados que tienen los mismos partidos políticos en las instituciones de gobierno. Que le dicen, te voy a dar un empleo a cambio de que el tanto por ciento de tu salario lo pases al partido y algunos hasta firman letras de cambio y pagarés y cosas para estarlos obligando cada mes a que den la cuota a la que se han comprometido. Eso es lo que también están ocultando. Y si un partido tiene dos, tres mil empleados públicos afiliados que ha llevado y con esto resulta de que cada uno da 100 dólares, estamos hablando de ocultar millones de dólares que deberían sí de ser conocidos. Ahí es donde está el problema. Ahora, una pequeña donación de 20 dólares. Pues hombre, mire maestro, cuando alguien se muere en una empresa o le pasa algo y no entre los mismos empleados hacen la lista y ponen, fulano de tal donó 10 dólares, fulano, y le entregan a la persona el dinero. Hombre, eso se puede hacer con una firma, el número de DUI y los partidos políticos deben de llevar un registro de aún de las pequeñas donaciones. Lo que hay que buscar es proteger a ese pequeño donante que es el más vulnerable y que ese quizá sea el verdadero donante. Porque el verdadero donante es el que por simpatía le va a dar 10, 25 dólares a usted. Ese no le va a pedir un favor a cambio de 10 dólares. El problema es ya los que dan arriba a cantidades altas que ahí es donde la donación se convierte en inversión. Ok. Con eso ya nos vamos a la pausa. Cuando regresemos leo algunos de los comentarios que me están llegando al Twitter que me parecen sumamente interesantes. Así que regresamos y hablamos precisamente de eso, del lavado de dinero, entre otras cosas. Antes de eso, déjeme contarle que el Banco Proamérica apoya a la Fundación Actuar es Vivir, que ayuda a la detección del cáncer de mama y el de cervix. La Fundación Actuar es Vivir, desde sus inicios, ha logrado a través de charlas concientizar sobre la prevención del cáncer del seno y del cervix a más de 4.140 mujeres. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Oscar, voy a leerte el comentario de una persona que me parece está hastiada y básicamente dice lo siguiente, pero me parece que la idea de él es bastante común, digamos, en mucha de nuestra gente. Dice esto, mucho bla, 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 es de sobra conocimiento manifestar que ese dinero, es decir, el dinero de los patrocinios para los partidos que va a las campañas es lavado de dinero. ¿Tú crees eso? Sí, puede darse, puede darse. Hay muchos factores que te invitan a pensar que efectivamente el no querer transparentar el financiamiento que están recibiendo, sobre todo del lado privado, sobre el lado de los donantes, los partidos políticos y en especial los dos partidos mayoritarios, puede generarse a esa idea de una situación irregular, una situación ilícita, una situación que proviene de fondos públicos. Ustedes que se han venido dando algún tipo de medidas, por ejemplo, se conoció en Guatemala el tema del financiamiento político para el partido del presidente Jimmy Morales, inmediatamente en Guatemala se modificó para que el financiamiento privado no fuera delito, para no perseguir al presidente, al final la Cámara tuvo que, los diputados tuvieron que cambiar esa decisión. En El Salvador se ponen a hablar de la ley de extinción de dominio, donde le restan completamente fuerza a una ley que podía haber perseguido cualquier tipo de financiamiento irregular, independientemente del tiempo que hubiera pasado o de las cantidades que hubieran sido sujetas a donaciones. Luego, hablar de ley de lavado de dinero y activos, y en el país la fiscalía no está aplicando la ley de lavado de dinero y activos a algunos casos que son sonadísimos casos de financiamiento a las campañas políticas y a los procesos electorales. Ya el caso de Taiwán, por ejemplo, demostró que 10 millones de dólares procedentes de una donación fueron a parar a un partido político. Al restarle fuerza a la ley de extinción de dominio, ya no podés investigar tampoco eso. Entonces, estas medidas que se vienen dando, que en la Asamblea Legislativa los mismos partidos mayoritarios están apoyando, que se ponen de acuerdo en dos, tres días, cuando para aprobar una ley o para aprobar el presupuesto se tardan tres meses, seis meses. Entonces, sí te genera esa situación de pensar, la gente ya lo está viviendo, el amigo que nos está escribiendo y ya lo percibe que es así. Entonces, si no hay transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, no hay acceso a la información de los donantes y no necesariamente tiene que ser la información completa. Ya vimos, por ejemplo, en el caso de las declaraciones de patrimonio que se presentan ante la sesión de probidad, hay una versión pública de esas declaraciones que la gente tiene acceso. Hay otra información que queda todavía en carácter reservado o confidencial porque tiene que ver con datos personales. Podría darse la misma situación con el caso de los donantes. ¿Alguna información particular de los donantes para poder transparentar cuánto reciben los partidos políticos sin necesidad que se identifique plenamente o que se vaya a generar un conflicto o un agravio a la persona que está donando, independientemente de la cantidad que sea? Entonces, yo creo que la valoración del amigo es muy cierta. ¿Puede haber una situación irregular? Sí. ¿Puede haberle dado dinero? Sí. Ahora, don José, da la impresión que cuando se trata de autopreservarse, sí existe, digamos, una colegiación o un espíritu de cuerpo en los partidos políticos. No, eso es lo increíble. Es decir, especialmente de los partidos que tienen mayores complicaciones con sus donantes y que reciben más cantidades de dinero. Entre más dinero recibe un partido, más dinero gasta, más dificultades parece tener en cuanto a transparentar sus fondos. Yo no creo que todo el dinero sea del lavado, del crimen organizado, del narcotráfico. El problema es que se pueden abrir portillos para hacerlo. Aquí hay campañas de consejos municipales, campañas municipales que valen casi como que fueran una campaña presidencial. Hay alcaldes que gastan millones de dólares en su campaña municipal. Y yo digo, ¿y de dónde está sacando este señor todo ese dinero? Si no va a ganar, pero ni la quinta parte de lo que está invirtiendo en los tres años en que sea alcalde. Muchas veces lo que sucede es que hay municipios cuyo territorio es clave por diversas razones para la operación de crimen organizado y de narcotráfico, que pueden ser fronterizos, etc. Y en ese sentido, ahí hay campañas verdaderamente increíbles y que no se saben. ¿Por qué? Porque no hay ningún control. Y en eso son varios los partidos políticos, no solo uno. Lo triste del Salvador es que pareciera ser que solo en esas cosas logran ponerse de acuerdo. Este país necesita consenso del estamento político, consensos para enfrentar la delincuencia, para ver cómo logramos que en este país haya crecimiento económico más sostenido, más elevado y además con un poco de equidad para que se traduzca al menos en más empleos. Pero en eso no hay acuerdo. Todos los días matan salvadoreños en las calles, gente extorsionada. En materia de seguridad no hay acuerdo. En materia medioambiental, solo nos acordamos del medioambiente cuando se nos viene el derrumbe encima y nos inunda porque botamos los árboles en la ladera cuando se nos secan los ríos. Pero el medioambiente debería de ser otro de los grandes temas de consenso, el tema del agua. En eso no hay acuerdo. En eso nunca se ponen de acuerdo. El tema fiscal tan necesario, tan urgente para el desarrollo de nuestro país. Tampoco hay acuerdo. Pero cuando se trata de ponerse de acuerdo en las finanzas, en cómo los partidos políticos van a manejar las finanzas, ahí pareciera ser que los cinco partidos que están en la Asamblea Legislativa están de acuerdo. Y hay que decirlo con justicia. Partidos hay diez legalmente inscritos, pero solo cinco tienen representación en la Asamblea Legislativa y son los que han votado. Entonces, cuando se hable de los partidos que han producido ese acuerdo de reforma, es necesario aclarar que solo son cinco partidos políticos, que son a los que usted, amigo televidente, le dio su voto, a los que usted le permitió que lleven diputados a la Asamblea Legislativa. Esos son los que han dado el voto para esto. Cada diputado ha sido electo por votos, ha sido marcado en su rostro por muchos ciudadanos y por eso están sentados en ese curul. Yo quisiera tocar un rápido y la colaboración externa. El tema de Taiwán, sí, pero es que eso era una cosa que el partido de gobierno taiwanés compartía la misma ideología, formaba parte de la misma internacional liberal de derecha contó con arena y recibía financiamiento 10 millones de dólares para las campañas. Sí, pero, ¿y los demás partidos? ¿Usted cree que un millón de camisetas provenientes de China no es parte de una donación? ¿Me explico? Y luego, a mí me cuesta creer que una serie de empresas no tan bien contribuyen a financiar a un partido político. Todo aquel debate de que si es un partido empresa o una empresa partido relacionando con ALBA y el FMLN. Todas esas cosas tampoco están claras. Entonces, ahí hay toda una fuente también externa. Y eso es nuevo. No, señor. Las internacionales han financiado usualmente cuando son gobierno algunos partidos de esa internacional a otros hermanos de la misma orientación o de la misma cofradía electoral. Y le digo porque yo lo viví cuando fui demócrata cristiano. Claro que era así. Y lo mismo los socialdemócratas y lo mismo el resto. Es decir, siempre ha habido eso. Por eso es necesario la transparencia de eso. Y si se acepta legalmente la posibilidad de colaboraciones externas, ya sea de partidos o ya sea de empresas como esa empresa de construcción brasileña que también hacía sus cositas en todo el mundo. Hombre, eso debería ser entonces necesario transparentarlo para saber de qué se trata. A mí me parece que colaboraciones externas son todavía más peligrosas. Y yo estoy de acuerdo con la duda del televidente de si parte o él dice todo y yo no creo que sea todo. Algún pedazo será ese. Y lo que Juan decía, sí, pero ¿hasta dónde? Esa es una responsabilidad del partido por no volar ojo o estar atento a lo que le están dando a un alcalde o a un diputado. Ya han habido casos, hay diputados que están incluso condenados por tener ese tipo de relaciones. Y otros alcaldes también han estado complicados, por consiguiente no es una cosa extraña, pero no uno puede decir totalmente responsabilidad del partido, parcialmente sí, pero la responsabilidad de ese funcionario o de ese candidato que seguramente a esos niveles es muchísimo más fácil que el dinero venga de manera de fuente ilícita. Ok, con eso ya vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos acerca de los movimientos políticos y movimientos sociales también. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Don Jorge, abramos un nuevo tema y es el de las juntas receptoras de votos despartidizadas. Ante el riesgo de que los partidos políticos no logren presentar las casi 75 mil personas para integrar las juntas y que estas no se instalen el día de elecciones de diputados y alcaldes el 4 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral ha aprobado una nueva modalidad para completarlas con personas que sean capacitadas y sin afiliación partidaria. La pregunta es si esto realmente va a ser así porque a mí la impresión que me da y lo que me han dicho varios, digamos, entendidos en el tema es que los partidos han reducido su padrón de tal manera de que la gente esté civil pero básicamente va a incluir a personas que responden a sus intereses no necesariamente personas verdaderamente civiles. No hay ninguna duda eso ha sido un método para que el padrón deje fuera un grupo de personas que van a servir para la vigilancia porque como la sala a la hora de tomar la resolución dice tienen que ser personas que no sean miembros de los partidos políticos ¿cómo se prueba? La única forma es a través de los listados de miembros que han enviado los partidos pero el problema es que para este tipo de presencia garantizarse que a las cuatro o cinco de la mañana estén esas personas recuerde usted que hay más o menos diez mil juntas las juntas se conforman por cinco personas titulares y cinco suplentes mínimo tres titulares y tres suplentes pero bueno ¿qué sucede? que usted tiene que saber el tribunal debería tener todo un sistema para garantizar que lo que le envían Jorge Villacorta duele número tal correo electrónico teléfono y a ver y poder llamar a esa persona para garantizar que esa persona va a ir yo quiero que entiendan los televidentes eso es como que usted en empresa vaya a contratar cinco por diez mil cincuenta mil personas que las tiene que contratar ¿de aquí a cuánto? si no el cuatro es que hay que presentar los listados y tiene el tribunal el software para administrar eso no de tal manera que uno de los grandes partidos me decían a mí ahí un pajarito que simplemente no había llegado ni siquiera ni siquiera a tener el diez por ciento de los que necesita usted necesita mandar veinte mil nombres ni siquiera el diez por ciento de eso se tenía hasta el fin de semana pasado imagínese supongo yo que otros partidos como el FMLN pues espero que sí seguramente sí pero y el resto entonces ¿qué va a pasar? la salida del tribunal que sean personas voluntarias y que decidan ¿cómo se educan? pues a través del teléfono celular hay una pero ¿quién tiene la voluntad para irse a meter a cuidar urnas que tiene que estar desde las cuatro de la mañana hasta las cuatro de la mañana del siguiente día por todo lo que le va a contar si bien le va sin alimentación sin transporte porque como no hay dinero para eso porque el ministro de Hacienda dijo que ese dinero de comida era para que se lo comieran los magistrados y por eso les quitó sin darse cuenta que no es para la gente que va a vigilar y como me decía alguien y no son voluntarios y si son voluntarios que cada uno lleve su tambache cosa que es también absurda hablando del salvador ¿cuál es mi preocupación? y creo que la ciudadanía debe entender entender eso aquí estamos discutiendo genial lo de los financiamientos otros están discutiendo si las empresas que van a contratar a través de bolsa fíjese bien para transmitir no para contar sino que para transmitir y se hace el gran escándalo de que van a estar al servicio de un partido señores si es transmisión que se puede regular el problema no está ahí el problema es que el día de la elección podemos encontrar juntas en que está la fila de gente esperando son las 7 de la mañana y no hay miembros de junta que son jueces jueces entiéndase los miembros de una junta son jueces y mi punto es ¿qué va a pasar entonces? ¿a quién vas a colocar ahí? claro la junta municipal tiene la facultad para hacerlo puede ser que agarre de los 5 que están en la primera fila y los ponga ahí dice la ley y no será entonces que yo de partido político pongo a 5 por una listos para que cuando no haya muchachos ustedes y todos sean de mi partido ¿usted cree también coincide con don Jorge que esto puede pasar? es el problema más grave que tenemos de cara a las próximas elecciones y nadie lo ha visto se intentó despartidizar la junta receptora de voto pero a través de un mal método y es decir que los partidos políticos presenten listas de independientes donde se ha visto eso cuando se despartidiza un sistema de organismos electorales temporales se recurre al padrón electoral al registro electoral y de ahí por sorteo se escoge el número de ciudadanos y va a salir más de algún afiliado a un partido pero además de eso como el voto residencial se escoge a la gente según el sector al cual pertenece entonces eso es la verdadera despartidización no lo que están haciendo ahora ¿qué es lo que va a pasar? cada partido va a presentar su lista de independientes pero es difícil por todos los requerimientos es que antes en realidad lo que le daban al partido era la credencial y al final la terminaba llenando a última hora el partido en el local vaya anda vos anda vos y de esa manera se cubría pero resulta que ahora ya no se puede hoy hay que presentar el listado con nombre con número de DUI con dirección etcétera para que el tribunal pueda contactar de manera directa a esta gente confirmar y sabes cuál es el problema que resulta de que como hay un plazo para que eso se dé el tribunal no puede hacer nada y además con un frío tan poco proactivo como el que tenemos antes de ese plazo es decir es hasta que los partidos digan miren no podemos o se haya revisado la lista de partidos políticos y se descubran los vacíos que entonces se va a poder tomar la decisión de recurrir a los otros mecanismos de verdaderamente independientes que es lo que va a pasar que como resulta que esto se nos va a ligar a que tenemos la forma de votar más complicada del mundo ni en Honduras porque en Honduras como no se vota por bandera sino que solo por rostro eso facilita enormemente la votación es increíble pero aquí se les ocurrió bandera y rostro y voto cruzado eso es una locura a la hora de contar los votos esta gente va a requerir primero de capacitación y segundo de tecnología adecuada en las mesas gracias a Dios ya al menos se ha presentado una empresa a la licitación en Volpros que aunque hay debate sobre si puede o no puede ya cuando uno analiza en realidad creo que el tribunal debe de ver las cosas con más objetividad porque aquí con mucha facilidad podemos descalificar la empresa que se ha presentado yo he buscado información es una empresa que ha contado miles de millones de votos pero ya ampliaron los requisitos eso tiene un riesgo Jorge y vos sabes mucho y te voy a explicar cuál es si algo requiere alta calidad es la forma en que los votos se deben de contar porque eso es exacto es que transmitir no es problema yo de este celular puedo tomar una imagen por eso mismo Juan ese es el error del tribunal que está concentrado en la transmisión cuando el problema es el conteo de los votos y para eso no hay tecnología y ahora el problema es de otro tipo pero quiero dar la palabra a Oscar y preguntarte si esto realmente fue acertado independientemente que haya sido legal o no si esto fue acertado es decir en un país donde los independientes de repente son apáticos los verdaderamente comprometidos con la defensa del voto de su partido son los militantes ¿no fue esto de alguna manera tal vez desacertado para nuestra realidad no hablo de la realidad de otro país pero para nuestra realidad pues yo creo que no yo creo que si había que comenzar a hacer cambios también tenía que darse ese tema de la despartidización de los organismos electorales temporales obviamente el tema de que sean siempre propuestas de los partidos genera un poco de roncha digámoslo así porque obviamente los partidos siempre van a creer que haya alguien de su hueso color para que pueda defender sus intereses pero también yo he visto experiencias por ejemplo en la materia judicial cuando un tribunal llama a alguien para que conforme un jurado 10, 15, 20 personas la llama la selecciona y obligatoriamente esas personas tienen que cumplir es decir ya está el llamado que la ley y la constitución establecen que esas personas tienen que cumplir a ejercer esa función temporal para determinado fin ¿qué hubiese pasado si se hubiesen tocado solamente por ejemplo universidades todas las universidades públicas la pública y las privadas del país tienen que tener una lista de personas que van a hacer redes sociales de las cuales el tribunal puede echar mano y de ahí ver si algunos de ellos están o no están afiliados a algún partido podría generarse poder cubrir la cantidad de personas que se necesitan para las juntas electorales para los organismos electorales temporales pero también dejándole siempre el tema de la capacitación a los partidos políticos el tribunal no tiene la capacidad hoy por hoy y menos con el dinero que tiene de efectuar una verdadera capacitación para mi gusto la capacitación virtual que están dando va a generar igual problemas ya lo decían ellos en su debatío aquí ahorita el tema de la transmisión de datos ok por un lado fue el que nos dio problemas en el 2014 pero el tema de la generación de esos datos que se van a transmitir es el principal problema de hoy no se puede garantizar que solo una persona o dos estén bien capacitadas sobre encima de las demás que están en la mesa y para contar ese voto se necesita tecnología y eso no se ha logrado hacer entonces yo creo que la decisión de despartidizar para mi si fue buena es decir hay que comenzar por algo el tema es como se tiene que implementar por ejemplo el voto cruzado fue una decisión buena para mi si porque le otorga al ciudadano la posibilidad de decidir pero tal vez no era la manera de implementarlo en la elección anterior porque había muy poco tiempo para trabajarlo y todavía hoy no se sabe como se va a contar efectivamente ese voto fraccionado o entero entonces creo que hay que comenzar por hacer las cosas pero hay que hacerlas bien y aquí si ha habido ese error bueno se nos acabó el tiempo aquí creo que si vamos a disentir yo creo que por la falta de civismo que hay en este país y estamos tan atrincherados que yo veo el riesgo que hayan mesas donde por efectos del azar hay una desproporcionalidad de simpatizantes de un solo partido y a la hora de contar los votos quieran eliminar los votos del partido que no es de su simpatía ese es un riesgo que yo miro obviamente la despartidización es una tarea a mediano o largo plazo creo yo pero tiene que venir acompañada de una buena educación cívica en el sentido de que si yo soy de arena y vos sos del frente pero el voto obviamente es de arena tengo que aceptar que lo es y no tratar de descalificarlo eso es el riesgo que miro yo nada más de eso caballeros no me resta más que agradecerles que hayan estado esta mañana aquí en República don José don Jorge Oscar como siempre un placer tenerlos aquí ustedes amigos se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena soy Carlos Toledo gracias por vernos recuerden la República es de todos hay que cuidarla